Siempre acuérdate que un dios allá en el cielo nunca pierdas ni la fe ni la esperanza Ya te dije una vez que no perdieras la fe que un dios hay en el cielo que no olvida Oh Patricia, oh Patricia, ya tú ves que hoy estás libre otra vez Nunca se debe perder la fe, hay que creer en el porvenir Aquel consuelo que yo te di en lo profundo de tu rostro Un gran regocijo fue para mí y hoy fruto pleno de tu valor Oh Patricia, oh Patricia, ya tú ves que hoy estás libre otra vez Nunca se debe perder la fe, hay que creer en el porvenir Aquel consuelo que yo te di en lo profundo de tu dolor Un gran regocijo fue para mí y hoy fruto pleno de tu valor Oh Patricia, oh Patricia, ya tú ves que hoy estás libre otra vez Que vayas bien, que vayas bien Que vivas bien, que vivas bien, que seas siempre feliz Que vayas bien, que vayas bien Que vivas bien, que vivas bien Que seas siempre feliz